Las máquinas de limpiar al piste llevan muchos años conviviendo con nosotros y desde luego que en su momento fueron un gran invento, pero tienen muchos enemigos dentro de los criadores. ¿Por qué? Porque, y es cierto, pueden ser un vector de enfermedades, es decir, pueden ayudar a propagar enfermedades dentro del aviario. ¿Cómo ocurriría este fenómeno? Bueno, en teoría, si hay una enfermedad que se contagie de forma oral, y existen muchas que se contagian de esa manera, y tenemos, por ejemplo, un pájaro enfermo, mezclamos su comida en la máquina de limpiar al piste con la del resto para limpiarla, es decir, para separar el grano de los desperdicios, y una vez metida aquí, puede que esos granos que ha contactado con ese pájaro enfermo pueden que pasen a otra jaula. Es una manera, desde luego, posible por la cual se pueden transmitir enfermedades dentro de un jaulón que estaba, digamos, aislado, que estaba libre, a otra jaula, por ejemplo, donde teníamos un pájaro afectado. Eso sí es cierto, por eso, ya digo, muchos no quieren ver a las máquinas de limpiar al piste ni en pintura, y por eso en este vídeo vamos a hablar acerca de varias maneras de reducir este riesgo de transmisor de enfermedades, que lo hay y siempre lo va a ver, aunque ahora lo hablaremos un poco más largo y tendido, varias maneras para evitar este tipo de problemas. Lo que desde luego hay que evitar siempre con las máquinas de al piste es no trabajar el criadero al completo, es decir, siempre tenemos que mentalizarnos de lo que hay que hacer es el proceso jaula por jaula. Por esa manera, tenemos que evitar todo lo posible que podamos pasar enfermedades que se produzcan en un jaulón a que pasen hacia otro. Es una manera, digamos, de hacer lo que llamaríamos un cortafuegos. Es decir, si surge una enfermedad, ya digo, una enfermedad que se transmite a esa manera, por ejemplo, en esta jaula que tenemos cinco hembras, intentar evitar al máximo que esa enfermedad se pudiera generalizar a otras jaulas donde tendríamos los pájaros. Con lo cual, para usar de manera eficiente este tipo de máquinas de limpiar al piste, deberíamos limpiar jaula por jaula, y no como hacen muchos criadores, de echar toda la comida que sobra de todos los comederos juntas y luego repartirla, porque de esa manera podemos estar, como digo, vinculando enfermedades. Pero hay más detalles al respecto. Por tanto, la primera clave es que limpiemos jaula por jaula, y la segunda muy importante es que todos los pájaros que tengamos enfermos en el criadero, es decir, este pájaro, por ejemplo, es de una hembra que tenemos aislada porque está enferma, bueno, la comida que está comiendo este pájaro, no sabemos, pero puede que esté contaminada, entonces, bien, lo más recomendable sería directamente cuando renovemos la comida de esta jaula, tirarla y la reponemos con comida nueva, va a ser lo mejor, pero si queremos limpiarla, si queremos pasarla por la máquina porque queremos reutilizarla, siempre hacerlo posteriormente a hacer todo el criadero completo. Limpiamos toda la comida de todas las jaulas del criadero, y luego, por último, en el último momento, la de los pájaros enfermos. De esta manera reducimos ese posible riesgo de transmisión. Un detalle importante es también relacionado con los pájaros viejos. Los pájaros viejos, los pájaros que llevan muchos años en el criadero, son pájaros que no van a ser todos, lógicamente, pero son pájaros que tienen más posibilidades de, digamos, ser portadores de enfermedades que no muestran físicamente en su sintomatología. Digamos que, en muchos casos, lo que ocurre es que su sistema inmune ha claudicado, de tal manera que no muestra reacción, lleva la enfermedad por dentro, y entonces pueden ser focos de contagio. En ese sentido, hay muchos criadores que recomiendan que primero salgan las jaulas que tengan pájaros jóvenes, por ejemplo, en plena muda, primero limpiamos las jaulas que tengan los pichones, luego limpiamos las jaulas que tengan los pájaros adultos, o los reproductores, por ejemplo, y por último, limpiaríamos la de los pájaros enfermos. Luego, otra de las razones por las que se habla muchas veces de que las máquinas de limpiar alpiste son focos de contagio, es porque la gran mayoría de máquinas que tenemos en nuestros criaderos son de madera, muchas veces artesanales, y tienen difícil limpieza. Esto quiere decir que la misma máquina se ha usado, se ha reutilizado, y prácticamente no se ha limpiado nunca. Sería recomendable que pudiéramos utilizar máquinas, por ejemplo, de tipo metálico, que sí se pudieran limpiar, desinfectar, meter en lejía periódicamente, eso sería muy bueno, y incluso si utilizáramos máquinas de madera, que tuviéramos la posibilidad de limpiarla, desinfectarla periódicamente, porque es una manera, lógicamente, de hacerlo. Ya digo que la gran mayoría de criaderos que utiliza una máquina de limpiar alpiste, prácticamente la tiene de continuo sin limpiar, y eso es algo que deberíamos ver también. Lo que sí no podemos hacer nunca, y os aseguro que es algo que he visto en más de un criadero, es reciclar las propias semillas que caen en el suelo, como estas que hemos recogido con el cogedor. Si es verdad que en estas semillas que caen al suelo, siempre hay alguna semilla íntegra, limpia, que podrían comer los pájaros, pero si esto sí es un foco de contagio, porque aquí tenemos restos de heces y restos de cascarillas. Desde luego que las máquinas de limpiar alpiste sirven para ahorrar, pero no podemos buscar el ahorro extremo de reciclar también las propias semillas que caen en el suelo, solo reciclaremos las que hay en los comederos. Entonces la pregunta es siempre, ¿podemos utilizar las máquinas de limpiar alpiste en nuestro criadero desde el punto de vista sanitario? Porque desde el punto de vista económico ya sabemos que son muy prácticas. Desde el punto de vista sanitario, pues sí, perfectamente. Son un foco también de posibilidad de contagio. Es decir, a través de la máquina de limpiar alpiste podemos extender enfermedades que se originen en el criadero a otra jaula. Sí, es cierto. Es un nivel muy bajo de riesgo, pero ese riesgo está. Pero si nos ponemos 100% escrupulosos y pensamos fríamente, prácticamente todas las acciones que hacemos con nuestro pájaro son un foco de riesgo y transmisión de enfermedades. Por ejemplo, tener las manos sucias cuando tocamos una jaula, pasamos a tocarlas de otra. Muy habitual también, he apartado un pájaro enfermo en una jaula, lo cojo y la aparto, y ahora cojo otro pájaro sano de otra. Podemos ser perfectamente nosotros mismos un foco de contagio. Hace, me parece que fue en la temporada de cría del año pasado, el compañero JJ, que de aquí le mando un saludo, también planteaba una hipotética posibilidad, que se puede considerar algo utópico, pero es cierto que puede estar ahí, de que nosotros mismos podamos a través de las manos contagiar huevos de los canarios, o transmitir, digamos, enfermedades a través de ahí. Es decir, todas nuestras acciones pueden posibilitar las zapatillas nuestras que venimos de la calle y entramos en el criadero, las zapatillas, por ejemplo, de un compañero que viene a visitar nuestro aviario, el haber venido de otro aviario con la misma ropa y entrar a ver nuestros pájaros, el visitar a un concurso. Todas las acciones que podemos tener, técnicamente, se pueden considerar que tienen un cierto riesgo sanitario. Lo que tenemos que hacer siempre en estos casos es intentar reducirlo al máximo, intentar mantener la máxima media de higiene, y tener los pájaros lo más sanos posible. Pero siempre tenemos que plantearnos que los riesgos están. Hacerlo de una manera más correcta para evitar esas opciones es lo que tenemos que hacer siempre. Y por eso son clave, pienso yo, este tipo de pautas, para poder seguir utilizando las máquinas alpiste, porque son prácticas, y evitar la transmisión tonta de enfermedades entre nuestros pájaros.